Bien, bien, a golpes de experiencia, foliaco, rdk, sin miedo al límite, presenta anonimato, la sigoamérica, España, ok, bien, 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 bien. Afrontar los miedos con la estrategia de ser fuerte, y solo tú decides cuándo invertir los polos, el carácter me hizo único y raro en mi especie, aderezo la vida con especias, creo espacios en el tiempo y la gravedad me debe, el peso caído en mis hombros, aunque no fuera mío duele, por empatía espacial de ahí nació tremendo, y por más litros de sudores que llueven, no logran calarme, solo resfriarme, por eso me temen, escritos subconscientes adredes, lágrimas que imprimo, nunca pensé con el pene, por eso me lastimo, sé que duele, torbellinos de paciencia y prisas de mal agüero, primo, hasta de traiciones aprendí a decirte quiero, más que un tsunami de oro lo fue de peros, soy el antídoto, nacido en un avispero, como un naufragio, luchando contra la marea, que Dios te libre de mis internas peleas, rezando por las noches en sueños, pesadillas eternas, conflictos de una etión y de no estar presos en la ceguera, atados como tantos y locos como todos, haciendo las camas a la angustia que precede, creando volcanes de mis mentales escollos, convirtiendo mi ruina y mis desastres en un prado verde, yo también aprendí de las caídas, reincidí en algunas, miré tras la cortina, pedí socorro, fui veneno y morfina, el hijo de mi madre y el corazón de mi abuelita, y tras su muerte en dinamita, me refugié en la droga y olvidé mi infancia querida, pero supe salir de todo, fui mi héroe y mi doctrina, hice de mis sueños plastilina. Hago impulso de mis carencias, emociones afectivas, mudó la piel cada vez que el dolor expira, trato de solventar lo que me asfixia, exponiendo el crecimiento personal en mi rutina, a raíz de un temor, ando de puntillas, el umbral de mis pecados se ilumina, donde tengo que estar para acariciar lo que me alivia, sentirte lleno cuando te vacías, mi retina absorbe el amor perenne, cuando te sientes vacío y vulnerable, comprendes que desnudarte es lo que te hiere, y haces límite de tu alcance, conoces la mentira y lo que te hace libre, entonces por qué retroceder ante lo que oprime, no soy inmune a depresiones, nos convertiremos en polvo, no importan nuestras acciones, concentrado en hacer lo que amo, si el balance es positivo, voy cultivando mis años, profundiza más allá de lo relativo, indago en la verdad, calma es lo que pido. Calma es lo que pido, soy el antídoto, nacido en un avís, ver como un nufragio, nos convertiremos en polvo, polvo. ¿Qué es lo que pido, qué pido, qué pido, qué pido? Palo, palo.